Y un tema que llamó la atención esta semana en Bolivia es el ingreso a la política de la Miss Bolivia 2017, Gleisi Noggle. Está José Antonio en nuestro estudio digital para ampliarnos este tema. Gracias Nilda. Sí, efectivamente esta semana la noticia en el mundo político y también en el espectáculo ha sido la determinación de Miss Bolivia 2017 de incursionar en la política. Gleisi Noggle ha dicho públicamente en las redes sociales de que algunos la han linchado y mucha gente también ha aplaudido el hecho de que la reina de la belleza incursione en política. En fin, son decisiones individuales. Nosotros hablábamos con ella y nos decía esto hace poco, un poquito antes de dejar la corona, y de esta manera se refería a su futuro, la reina de belleza. Tener más allá una corona en la banda te abre mucho en el ámbito profesional, te hace una persona más dialogable, conoces bastantes personas, te abre las puertas estar en el modelaje. Y más adelante voy a seguir continuando con mis estudios, que estudio Comunicación Social. Es mi tercer año, lo he congelado por el tema del concurso, pero es lo más primordial. Voy a continuar con mis estudios porque eso es lo que me va a sacar adelante. En sí, mi propósito, mi meta es estar todavía en el modelaje, practicándolo porque es una de mis pasiones. Entonces, mis estudios y el modelaje, más adelante quizás voy a abrir una empresa. Tengo muchas ideas en mi mente, en las cuales quiero que sea posible. Entonces, espero que la gente todavía me siga recordando después que entré en mi corona, porque voy a buscar la manera de llegar a todas las personas y no quedar en el olvido, se puede decir.